Ok, les voy a presentar a la abogada Gaby, que trabaja aquí en Meléndez Legal, y nos va a contestar una pregunta muy importante en cuanto a si un hijo le puede arreglar a sus padres. Explícanos, Gaby. Es muy importante decir sí, pero solamente un hijo que es ciudadano de los Estados Unidos y que es mayor de 21 años. ¿Y cuáles son las preguntas clave? ¿Cómo entró el papá o la mamá a los Estados Unidos? Si entró legal con una visa, por ejemplo, o con un permiso humanitario, un paró, le decimos en inglés, entonces su trámite se va a llamar ajuste de estatus para que obtenga su residencia. Si, por el contrario, entró sin documentos, o sea, ilegal, allí usted, al tener que salir a su proceso consular, que es lo que le va a tocar hacer, tendría un castigo de 10 años. Para que esto no suceda, usted tiene que tramitar un perdón gracias a un familiar que lo califique para el perdón. ¿Quiénes son esos familiares? Padres, residentes o ciudadanos, o un cónyuge o esposo, residente o ciudadano.